Buenas noches. Bueno, los expresidentes chilenos se reunieron para apoyar la decisión o la posición de su país ante la demanda peruana en el tribunal de La Haya. Y pues luego de esta reunión el presidente Frey, el expresidente Frey, tuvo unas declaraciones en las que se pasó un poquito de la raya, podríamos decir. Y esto fue lo que dijo. Yo señalé mi preocupación por el fallo de Nicaragua y Colombia, señalando que en nuestro caso nosotros no podemos aceptar un fallo que no se funde en los tratados y los acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Acuerdos salomónicos no son convenientes y eso creo que es bueno que Chile lo haga saber a todos los niveles internacionales en esta etapa. De lo contrario se van a poner en duda todos los tratados y todos los acuerdos, incluso el mismo tribunal si no hay un acuerdo conforme a derecho. ¿Qué es lo que va a hacer Chile? Independientemente de la resolución, ¿la va a acatar? Mire, el gobierno de Chile siempre dijo que va a acatar los resultados y por eso Falaya, si no, no habría ido. Pero es una decisión que tendrá que tomarse el día que salga el fallo. ¿Para qué no anticipamos? Lo que tenemos que hacer ahora es una buena defensa, es poner todos los argumentos... Bueno, parece que el expresidente Frey es un hombre que se contradice porque su primera declaración fue sin duda preocupante, daba la impresión de que estaba eventualmente preparando el terreno para un eventual desacato del fallo de La Haya. En realidad pues su argumento no es cierto precisamente la posición del Perú, la demanda del Perú consiste en sostener que los tratados firmados con Chile no son tratados de límite. De modo tal que cuando él señala que no podemos aceptar un fallo, que no se funde en los acuerdos y los tratados que Chile ha firmado, Chile ha firmado tratados sí, pero no son de límites. Esa es la posición del Perú. Y entonces lo que ha habido sí es una costumbre, una práctica, pero no un tratado de límites, ¿no es cierto? Bueno, quizás sería conveniente que los expresidentes del Perú también pues se reúnan. Claro, tendría que ser en ausencia del ex presidente Alberto Fujimori, pero por lo menos Alan García y Alejandro Toledo se reúnan y emitan una declaración digamos que de alguna manera contrapese la de los expresidentes chilenos, afirmando precisamente lo que acabo de señalar. Y una reunión de los expresidentes peruanos probablemente tendría más valor que la de los expresidentes chilenos, porque los expresidentes chilenos todos pertenecen a la misma agrupación política, la concertación, ¿no es cierto? En cambio, Alan García y Alejandro Toledo sabemos perfectamente las antípodas en las que se encuentran. Entonces eso tendría pues un valor mucho mayor. Bueno, el ex, no ex, perdón, el presidente Mala hizo una visita de Estado a Argentina y uno se pregunta ¿para qué ha ido a Argentina? Un país que está poniendo trabas para el ingreso de nuestras mercaderías, particularmente textiles y manufacturadas. Un país que está poniéndole trabas a los peruanos que viven ahí para remitir, enviar sus remesas al Perú. En fin, si es que ha ido a tratar precisamente estos temas habría una razón de peso. Hay sin embargo una hipótesis que podemos formular y es que Argentina se ha incorporado recientemente, se ha convertido en miembro pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y quizá la visita podría tener que ver con eso, en la medida en que nunca se sabe, en algún momento el Perú podría tener que recurrir al Consejo de las Naciones Unidas, sobre todo si llegaran a prosperar estas posiciones, las posiciones que se insinúan de alguna manera en las declaraciones de Frey. Quizá por eso también el presidente Humala visitó Portugal recientemente, que forma parte del Consejo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente un último comentario acerca de lo que dijera la Presidenta Argentina, Cristina Fernández, sobre Nadine Heredia, le preguntó, dice ella al Presidente Humala, que por qué no había venido con Nadine Heredia. Y, bueno, le hice un reproche, contó ella, por no haber traído a Nadine Heredia. Debo decirlo, manifestó que Néstor Kirchner, su esposo, que ya murió, que no era fácil de impresionar, quedó muy impresionado por la figura de Nadine, la definió como un verdadero cuadro político. Y esto, claro, trae a colación nuevamente el tema de la eventual reelección, mejor dicho, la eventual posibilidad de la candidatura de Nadine Heredia. Quizás Cristina Fernández esté auspiciando en Nadine Heredia lo mismo que ocurrió con ella. Ella sucedió a su marido. Pero ya nosotros nos hemos expresado con claridad en este programa. Si bien la Constitución no prohíbe la candidatura de un familiar del Presidente de la República, de alguna manera esa posibilidad violentaría el principio constitucional de que no hay reelección inmediata. Por qué la candidatura de la esposa del Presidente es una suerte de continuidad de reelección. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, porque se ha aprobado en el Congreso finalmente la ley del SENACE, esta entidad ambiental que va a capturar algunas de las funciones que ahora están en otros sectores. Y en lo que se refiere a aprobación de los estudios de impacto ambiental. Y luego vamos a estar con Alejandro Aguinaga, que nuevamente sería procesado o juzgado por el asunto de las esterilizaciones forzadas, llamadas esterilizaciones forzadas, junto con otros ex ministros de Fujimori. Y finalmente vamos a estar con Roberto Vieira, armador pesquero, por el tema tan controvertido del Decreto 005 de PRODUCE, que, bueno, permite al parecer una pesca indiscriminada y la eventual depredación de recursos anchovetas. Regresamos.